al canal cámaras de seguridad de la empresa de bits un canal especializado en videovigilancia en esta oportunidad vamos a compartir cuáles son los parámetros más importantes que hay que tomar en cuenta cuando tengo una cámara ip de marca high vision este entonces lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la ip que tiene es la cámara dentro de las herramientas o en el cd que viene en lo que es high vision me viene el programa sat p tools este programa lo ejecuta y yo puedo saber cuál es la dirección ip aquí yo tengo la dirección ip que es la 1.64 recordemos que la computadora debe de estar en el mismo parámetro quiere decir que yo en la computadora en esta laptop yo tendría que cambiar la red y poner 1.100 1.20 para que coordine o estén dentro del mismo segmento si yo hago doble clic o yo quiero modificar algún parámetro él me dice que todavía no he inicializado nunca la cámara y me indica que debo de cambiar el usuario y la contraseña para entrar en sí en lo que es la parte de la configuración es muy preferible que tú le ejecutes es en el internet explore después que él ejecuta en internet explore pones la dirección ip 1.168 164 él te va a pedir que le cambies la contraseña que le ingrese por primera vez la contraseña entonces tipeas la contraseña una contraseña te recomiendo que sea una contraseña que siempre la uses que siempre la uses para que no no te vayas es a olvidar entonces aquí ya le he puesto la primera vez la contraseña él va a ingresar entonces lo primero que te recomiendo es que le crees un usuario vas a entrar al firmware que es el firmware es el sistema operativo el programita donde nos vamos a ir configurando los parámetros más importantes viste en vivo tengo reproducción imagen y configuración me voy a la parte de configuración y conversamos que vamos a comenzar con los principales parámetros crear un usuario crear un usuario ya vamos a ver las opciones principales donde el encuentro el usuario tengo red tengo vídeo tengo sistema y tengo administración de cuentas entonces dentro de las opciones de sistema tengo administración de cuentas entonces porque es importante ya sea una cámara ip un nbr un equibere te sugiero que primer paso le crees un usuario nuevo le pongo seleccionar todo le pongo como tipo operador creo un usuario le pide una contraseña verificó la contraseña y le voy a poner aceptar ahí me dice con se guardar conseguido y yo ya cree una quiere decir que si por ave motivo te olvidas la contraseña original o te hackean y necesitas ingresar con estas partes puedes ingresar dentro de la de sistema podemos ver lo que es configuración local me dice el nombre del dispositivo ip cam le puedes cambiar el nombre te dice el modelo el número de serie la versión del firmware y con una cámara ip en mantenimiento aquí tú puedes reiniciar los valores por defecto vamos a ver los principales valores autentificación filtrado de cámara ip este no es un nbr me interesa lo que es el parámetro de red fíjense que esta es una cámara que se ejecuta a 10 100 mil si yo le pongo dhcp lo que va a pasar es que cuando yo conecte el router me va a dar una dirección ip por ejemplo yo mañana tengo que llevar tres cámaras y no sé qué parámetro me va a dar el router entonces tengo dos opciones al administrador de la red decirle dame cuál ip le vamos a asignar a cada una de las cámaras o le activo el hcp para que el router me dé una dirección ip esta es la que va por default esta es la puerta de enlace los dns voy a ver con que dns con qué empresas de terceros el trabajo de terceros significa que es una empresa independiente que no tiene que ver con en este caso con high vision pero te permite visualizar las cámaras a través de su plataforma hablemos a través de un servidor es dns y no ip ustedes han de estar pensando dónde está el pro p2p lo que es p2p estén lo que es la marca high vision no maneja el concepto de p2p estos manejan servidores ya lo vamos a ver dónde está puerto 80 rt de 5 5 4 4 4 3 y 8 mil los puertos recordemos que es el medio de comunicación muchas veces vas a necesitar por ejemplo en lo que son los servidores de terceros tienes que habilitar los puertos en lo que corresponde al router si no no lo vas a poder ver se hace un reapuntamiento de puertos en la persona el isp te va a decir que puerto habilito entonces eso es aquí son los puertos y si tienes por ejemplo con el con el de agua maneja otros puertos en la gente de pc es el 80 de imagen al 34 27 33 27 números 8 etc 443 si lo maneja 554 si lo maneja entonces dependiendo del grabador va el puerto este la configuración es avanzados tiene ftp para poder mandar sexy activa una alarma puede mandar en este caso un vídeo puede mandar una imagen en este caso es cargar imagen tienes un mail para que te mande un correo electrónico aquí está lo de no entre comillas p2p él no utiliza p2p él utiliza un servidor de vídeos propio de la empresa high vision que hay con nex pero tienes que registrarte el tema de un código tienes que poner el código verificación y ya puedes verlo entonces no es como el agua que tú vienes y escaneas el código qr llamémoslo así y ya te pasa el número serial en la que tú tienes que crear una cuenta crear una cuenta en high con nex esa es una de las diferencias que vas a poder es tomar en cuenta un vídeo y audio por ejemplo si yo me voy es viste en vivo muchas veces cuando tú instalas las cámaras y que no te interesa que ponga el número de cámara o no te interesa que vaya la fecha la hora por ejemplo no me está cogiendo mel de aquí bueno no me está cogiendo me la viva la viva en lo que viene a hacer es el vídeo vamos a intentar otra vez poderlo ingresar pero a mí lo que me interesa ahorita es dentro de los parámetros bueno no me cogió así son las cosas en vivo verdad entonces yo me voy a la parte de las opciones y dentro de las opciones tengo audio y vídeo y me dice el vídeo es tal donde tú configuras si el flujo principal significa que va a transmitirse a los diálogos 2 megapíxeles que una cámara 1080 si yo le pongo su flujo está configurando aquí tú puedes configurar la estas dos variables cuál es lo mejor que puedes transmitir los frames en el nivel de copres comprensión de comprensión y tienes su fluido su fluido estás configurando por ejemplo cuando tú estás en el celular y mandas como su fluido significa que te va a bajar la calidad si tú multiplicas esto por esto te va a dar a qué resolución está es transmitiendo yo lo voy a poner como que fuera es normal tengo también disponemos de lo que es imagen lo que es imagen podemos irnos a me dice que tengo que bajar un plugin en buena hora que es un plugin un plugin es un programita es un programa por ejemplo esta máquina yo recién la primera vez que le gustó instalan una high vision recién instalamos el windows en esta máquina en la vida real y no está en todos los programas entonces me dice ajá clic y para descargar el plugin te está pidiendo que él necesita el plugin es un pequeño programa que te va a permitir poder visualizar la cámara eso es en resumen eso es el plugin ejecutar de todas formas estamos ejecutar con una máquina con windows 10 se está bajando el plugin está intentando lo es descargarse para que uno lo pueda verificar entonces el plugin es el que me va a permitir visualizar la cámara bien entonces dentro de imagen ajustes yo puedo lo que es brillo constrarte mejorarlo si es ajustes de exposición si es día o noche tiene lo que es el concepto de wdr lo que es contraluz si tú la necesitas recordemos que el doble de cuando tienes una con contraluz y tú necesitas es visualizarlo lo que es el manejo de blancos en mi caso es una oficina donde no voy a tener la entrada de luz ya no lo necesito el control es de blancos mejorar la imagen esto es importante también ruido digital que es tú ves la imagen muy bien pero ves como un poco pixelada como que está un poco tierrosa quiere decir que este está ingresando ruido digital es a tu cable de red puede ser que estés pasando por un cerco eléctrico puede ser porque pasar por cualquier ambiente que te está es ingresando o induciendo ruido a tú y a tu cable entonces tú le puedes mejorar si le pones con experto lo voy a dejar en forma normal y con estas opciones tú puedes moverla como es una cámara ip lo puedes mover hacia la derecha a la izquierda la puedes rotar la puedes rotar en lo que es espejo etcétera bien tenemos ajustes o sd el ajuste o sd fíjense que todavía tendría que yo reiniciar la máquina para que se me coja el plugin pero bueno yo aquí le puedo decir que yo no quiero ni que me parezca ni el nombre ni la fecha porque porque el grabador ya te pone y en la vida real esas la fecha y la cámara la cámara si puede ser el nombre de la cámara depende del cliente que es lo que necesite no verdad a mí sí me sabe gustar ponerle el nombre de la cámara donde está viendo si tiene muchas cámaras pero te quita lo que viene a ser es espacio le pongo guardar error en parámetro ya tengo le va a quitar la fecha no sé por qué sale eso un error en parámetros déjame ver si vuelvo a iniciar en este caso por qué acuérdense que actualice el plugin bien vamos a buscar contener explore y tener explorer recuerden que es la en esta máquina que recién se instaló windows estamos exponiendo no estaba con internet explorer estaba con otro y el que viene con windows 10 no verdad ya ahí me va a pedirme el usuario y la contraseña yo me acuerdo que si le coloque ahí estoy ingresando vamos a ver si también me pide el plugin esta práctica se puede decir que vamos viendo todos los errores otra vez me está pidiendo me porque él me está pidiendo me porque recuerde que no utilice existen explore me equivoqué en windows 10 en windows 10 viene también un pequeño program y entonces como si se fijan ya estoy en el internet explore y ya había veo la cámara no verdad pero puede ser que esta parte no 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 te guste en verdad y el de aquí en mi caso yo sé que en la empresa que voy a ir no es necesario entonces yo me voy a configuración y me interesa es sacarlo eliminarlo espero que se ejecute en buena hora que salió ese error que me equivoqué y no cogí el internet explore me voy a vídeo y audio como estábamos en la posición anterior ya analizamos que el flujo principal flujo secundario no verdad teníamos lo que es imagen allá debe de salir imagen porque ya se bajó el plugin y se actualizó el plugin y aquí puedo brillo contraste eso ya va a depender de la necesidad que tú tengas en este momento más ajustes recordemos que nosotros queremos es quitarle fíjense que con internet flores ya se ve se ve trabaja mucho mejor entonces cuando tengas que configurar lo configurar los con internet flor y estás esto quita esto que no me interesa no verdad si le pongo guardar allá no me he guardado guardar conseguido se está guardado correctamente entonces si yo me voy a en vista en vivo lo lógico lo obvio es que ya no me debe de salir ninguno de los dos mensajes ya no tengo los dos mensajes porque mi necesidad era era eliminar eliminar esos dos mensajes verdad ahí vuelvo a ejecutar y estamos realizando desde cero una máquina de red informativa con le coloco la cámara ip y la necesito configurar los eventos esto es si hay algún tipo de detención de movimiento bloqueo eso espero tener otra cámara ip para hacer unas pequeñas prácticas este es el primer vídeo sobre cámaras ip enfocado es a la marca hay vídeo bien entonces esto es lo más importante que hemos visto en la parte de la tono de red recordemos que si le pones de hp haciendo un resumen te va a coger es la dirección ip del router y en avanzado tenemos los puertos recuerden los puertos esto es lo más importante en avanzados tenemos lo que es mandar un mail configurar mandar un mail acceso a la plataforma esta cámara si yo lo quisiera ver en el celular tengo que registrarme en high con ex para poderlo es y te da un código de verificación tenemos audio y vídeo recordemos que bajo este flujo principal a su máxima resolución si yo quiero disminuir la calidad de vídeo cuando paso esta es la parte de la configuración yo estoy configurando su mejor momento y puedo bajar si me informa más económica bajar un poco los frames por ejemplo 30 frames por segundo resumiendo tengo en imagen recordemos que no salió y después salió me motivó un error porque me equivoqué en lo que era el navegador tenemos más ajustes recordemos que en más ajustes vamos también es a colocar lo que es el brillo el contraste todas esas cosas no verdad puedes ajustes de imagen ajuste posición esto espero también indicarles en otro vídeo simplemente es el primer vídeo introductorio tenemos elementos eventos y almacenamiento bueno y de aquí cierra sesión no te olvides que también nosotros creamos que fue muy importante lo que es administración de cuentas lo crear un usuario espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial espero poder hacer unos cuantos más y si te gustó suscríbete nosotros tenemos en nuestro canal bastantes vídeos de lo que de las marcas high vision h.264 active y actualmente voy a comenzar también a dar y crear unos vídeos de lo referente a la marca high vision nosotros nos dedicamos a lo que es la instalación ventas de lo que se refiere cámaras de seguridad si te gustó suscríbete y constantemente vas a tener